Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, quédate hasta el final de este video ya que te estaré diciendo cómo ver este partido aquí mismo en YouTube en vivo. Amigos antes de comenzar este video te invito a que dejes tu buen like ahora mismo y te invito a que te suscribas al canal y bueno amigos ahora sí comencemos. Así es amigos estamos hablando de la jornada número 3 de los Juegos Olímpicos y ojo amigos este partido dará inicio muy temprano, se jugará a las 6 de la mañana para que se programen y pongan sus alarmas. Y bueno amigos rápidamente por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Jimmy Lozano. La selección mexicana ha tenido una actuación sumamente irregular en las dos primeras jornadas de la competencia donde han sumado un triunfo y una derrota. Y es que amigos como recordaremos en la primera jornada México goleó 4 a 1 a Francia, ya para la segunda jornada se enfrentó a Japón y en esa ocasión amigos aparte de terminar con dos jugadores expulsados la selección terminó por perder 2 a 1. Situación que los tiene obligados a quedarse con el botín completo en esta última fecha, si quieren avanzar amigos la selección tendrá que ganar sí o sí, cualquier otro resultado podría costarle muy caro al triolímpico. Por otro lado amigos tenemos a la selección de Sudáfrica, Sudáfrica no ha ganado ningún partido, si quiere avanzar tendrá que golear a la selección mexicana y esperar un milagro. Por lo que esta situación de Sudáfrica amigos podría ayudar al triolímpico para ganar y aparte golear y avanzar hasta la siguiente ronda. Cracks, los africanos vienen de caer 4 a 3 ante la selección de Francia, partido donde Guignac destacó al anotar en tres ocasiones. Ahora amigos sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos el partido de las olimpiadas entre México y Sudáfrica lo podrás ver totalmente en vivo por el canal 5 y también por el canal de Azteca 7. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro Claro Sports. Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un enlace que te llevará directamente a ese partido para que tú lo puedas ver gratis y además totalmente en vivo desde tu celular. Cracks hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu pronóstico para este partido y nos vemos para un próximo video.